Ojalá que regreses, Lupillo nos va a invitar, me quedaría una cama más grande a mi El día de hoy en la casa de los famosos, Lupillo Rivera prepara su speech para cuando Maripilli esté nominada esta semana Le menciona a Maripilli que en caso de que no regrese, pues van a agradecer el que haya consignado para todos ellos Y además de esto menciona que bueno, dejó buenos recuerdos como todos sus outfits, como las veces que hacía ejercicio Y sobre todo sus celos, Lupillo menciona que si Maripilli se va, él se va a quedar en una cama más grande Donde incluso podrá dormir desnudo y más cómodo y bueno, que Maripilli hará sus proyectos allá afuera Así que él estará bastante bien si no regresa, con lo cual Maripilli le dice a Lupillo que si, si va a regresar la próxima semana Y Lupillo, en caso de que no, yo dormiré más cómodo y Maripilli, pues todos te recordaremos Cómo te maquillabas, cómo te arreglabas esas pestañas y además de esto menciona Bueno, a Clovis le debemos decir que ya aparece foto, otra vez con ese mismo traje Ya está repitiendo que para la siguiente semana se ponga nuevamente ese traje y parezca foto Y que Gregorio si se va, pues también lo van a extrañar Pero pues que el titi lo provocó al darle la guerra en cara a todos los famosos del cuarto agua Y bueno, como puedes ver, se aventó su discurso a Lupillo Rivera Así que él sí o sí le dijo a Maripilli que bueno, si se va, pues no va a importar realmente Y que la cama va a ser para él Recuerda suscribirte al canal para estar al tanto, nos vemos en el próximo video